Música 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 Miren, pina, llévales, también tú, mí, se le trae, que en tu jamua. Que yo mío, ahora, manté, y cuá, a donde dejes, o caca, la roja, y cuja. Esta vez, la bruma, ojas, hace, ahí, sé, yari, re, a peza, ño, mí. Con esa llave, o mante, o cuérata, se cura, eso, mí. Hoy, como a sufrir, tu padre, y siempre, a hui, a rogata, tú, venga, acá, me jate, re, ño, mí. Que yo mío, yo, a pere, topa, tan, de la yonga, tú, a se mora, de un comí. Corazón, sube y senda, fuera, ve y handa, voy a bailar, nereje. Para que yo y huevo, se mozupira, se moza, mí, la ne pone. Upe, ca, a donde le covive, se le echa, se añore, ño, y empezar, ahí. Uy, ca, to, cú, no, a reñe, me, o, ño, vive, una, de más, no hay. Upe, ca, to, cú, no, a reñe, me, o, ño, 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 ño La dicha guananda, yukua, era inda, se lezara, y guanande que hui Yere pa' to' se bere, puka, hui, la beja, se tori pa' pero yaño a mí Rueza se que pensé pa' el perón, guay, se arroña, yu a mí Rueza se que pensé pa' to' se bere, puka, hui, la beja, se arroña, yu a mí Rueza se que pensé pa' pero yaño a mí Se le envié con mi mara y corre Cose corazón emocioné Pepe y pejare vepe y co eva el cual se acabe Pepe y pejare vepe y pejare vepe y pejare vepe y co eva el cual se acabe Pepe y pejare vepe y co eva el cual se acabe Pepe y pejare vepe y co eva el cual se acabe Pepe y pejare vepe y co eva el cual se acabe Pepe y pejare vepe y co eva el cual se acabe Pepe y pejare vepe y co eva el cual se acabe ¡Suscríbete! 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 El fin sábado carupea se mira a Moabatá Se la pepe oye cosa y por ahí te va mi tacuña Se el corazón y te lo va a maer a moverse Ay me sé, we can live mi tacuña Pejezajor a suja y kubeta y asura Iyuru pukabumi a pensama voy jese Ay potas y no una mi, rosa potú me mete Me de me peo yo a y te, mi tacuña por ti mi No hay número donde hay coseta, bebé, ñemí, ñemí Y poter esta güeyeta, uye ira cuemí Se que pero que esa mía y me mía no se lleva a mí Lo año hago, bebé, ñemí, mi tacuña por ti mi Música 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 a pensar Májere pa' con ainsa con aña añeñandú Májeme a Yaporo para la isla donde se de rodear donde vengo a la mente aéreo, mamora y tú Májeme a Yaporo para la isla para la isla aéreo, mamora y tú Májeme a Yaporo Májeme a Yaporo para la isla y tú Música 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 En el cobayo en jupe, hoy me baranquí tranquilo, con todo amor y cariño, obuega y te oyó ese bebé, siente upe y serangüé, ay, cobanga despreciado, de soledad y de zamparo. Ambo guapú, sé que qué. 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 Música Ambo hasa, upeixa los días Ay, cuasen, temba, ereo, para, caeñan, deñan, en moraicú Música Música Ambo hay que mi barco en goce con me deje a topar el cuero Ni mora, gente, semo, su, rimo, co, ui, ari, la, ere, yu Ay, cua, taminte, cone, genu, co, pura, gente, vea, ya, po, va Deixa, la, que, la, majere, o, para, caeñan, deñan, en moraicú Música Y poco más vea, asegura, tamán, dice, partido Pesante a seguir o ningore, jugatán, gase, deje Reimo a panderon, gase, tase, pesante, rey, coro Me ponan a huele, ani, reimo a, gase, tase Música Aniremo a, gase, tase, tase, su, le, ata Are, chero, gata, un pe, barendese, mo, guiro, se Este día te ven, ca, yu, gui, gui, la, se, ventajala Me coja, y,u, este, banda, yu, como, ay, ara, cae, vee Música Eñe, sa, que, ne, a, na, sa, pues, ande, ne, añore, pui, tano Are, ñem, we, as, y, o, nem, andu, a, se, jen, xere, jen O, pero, que, ne, be, we, mi, ejere Y, coja, lo, olvido Y, a, pues, dale, ir, oponando, vale Y, jamá, mo, vete Música Música